¡Fernando Cuenca! ¡No! ¡No puede resistir! ¡Yo me voy a poner acá! ¡No! ¡Vos tenés que bajar! ¡Ahí puede! Esa parte va a tener que grabar todo y nada Ahí aparece todo Yo no puedo ahora, pero... Podés acercarte y alejarte regresada Puedes grabar, puedes grabar ya Ya estaba ya grabando todo esto hace tiempo ¡Vení! Hola gente, nosotros somos ¡Estudio Fernando Cuenca! Acabamos de grabar unos videos Que hicimos especialmente para ustedes Espero que les guste, denle me gusta Comenten, compartan, usen en sus clases Y nos vemos cualquier momento Algo aprendido pensando En que tú eras mi jeva Pero tú estás con otro Eso no lo esperé Me voy pa' casa bien triste Manejo la rabia Pero traigo en mi cara Lo malo del alcohol Risa con dolor Y una lágrima que por ti derramó Ese corazón que le hicieron mal Voy a seguir tomando, llorando Por tu amor pasajero Pensando que eres mía Pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo hogar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien Y conocer a alguien que me haga olvidarte Aunque sea un momento Ojalá que algún día Sepas bien que lo hiciste mal Yo te saco Tengo un celular Para no llamarte Ya verás, ya verás Que en el mundo hay más estrellas ¿Qué tal si ando con alguien? Que lo haga bien Que sepa dos o tres cosas de amor Y que en la cama me lo haga mejor Yo te saco Tengo un celular Para no llamarte Ya verás, ya verás Que en el mundo hay más estrellas Voy a seguir tomando Llorando por tu amor pasajero Pensando que eres mía Pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo hogar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte Aunque sea un momento Y yo voy a seguir tomando y fumando Por tu amor pasajero Pensando que eres mía Pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo hogar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte Aunque sea un momento Ojalá que algún día Sepas bien que me hiciste mal Y ya está Y ya está